Música Música ¡Suscríbete al canal! Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. La salud de la nueva piñata Ortega Murillo en nuestra página web observatoriopta.com En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Las lluvias acá en Miami, como les decía, desde la madrugada y todo el día, en diferentes zonas de acá de la península, de la Florida, hemos visto caer de manera copiosa, a veces por ratos fuertes, escampa, vuelve la lluvia, ¿no? Esto provoca igual problemas, inundaciones, sobre todo en la zona de Brickley, el Downtown. Pero, esto que vemos acá, no se compara con la situación que se vive en Nicaragua, ¿no? En Managua particularmente con esta, el paso de la onda tropical número 3, que ha hecho que colapse prácticamente una buena parte del mercado oriental, todo lo que es desde la zona del Dorado, ¿verdad? El caos del Dorado que es una historia, cada vez que hay una lluvia fuerte, esto desde el Dorado hasta el mercado oriental, todo eso. Esto es simplemente un río completo, un río completo, la situación se vuelve simplemente insostenible, no hay manera de controlar, y lo único que hace, pues, la alcaldía de la dictadura sandinista en Managua es ir a ver después lo que pasó, no hay nada que pueda contenerlo porque no ha habido voluntad nunca de paliar esta situación y tratar de controlar esta situación, porque esto tiene que ver con varios elementos que van más allá de la infraestructura. Por ejemplo, el despale, ¿verdad? El manejo terrible de la cuenca sur de Managua, el tema, el tema de la basura, ¿verdad? El diseño que se hace y las obras que se supone están planificadas pero que son pensadas para un país en donde no pasan estas cosas que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, estamos hablando de que los reportes ciudadanos indican que las lluvias iniciaron hoy a las 10 de la mañana y se fueron intensificando en la capital durante el mediodía y la tarde. Como les decía, entre las zonas más afectadas se encuentran el sector 4 de la ampliación de la pista Juan Pablo II. En ese sector una fuerte corriente casi arrastra a vehículos, caponeras y aquí el llamado es simplemente a ser prudente también. Hay gente que es temeraria. Un día de estos mirábamos una caponera arrastrada también desafiando las aguas, la bravura de las aguas que no juegan, ¿verdad? Hemos visto más de una tragedia en ese sentido y entonces vale más esperar un ratito como se dice popularmente y que el agua escampe, que los cauces bajen de caudal porque se desbordan. Esa zona siempre del puente del paraísito o del dorado hacia la carretera norte, todo lo que va por el Edén, la Reinaga, el puente que pasa por el Nuevo Diario, por el Nuevo Diario antes, hacia el lago, eso es una cosa que se desborda de una forma impresionante. Y eso no es culpa de esto que está pasando hoy, nada más de esta terrible desgobernanza, sino una cuestión histórica que lógicamente se acentúa en la medida que hay más mediocres y más incapaces, ocupando posiciones de dirección y de poder. Entonces, esto está comenzando, ¿eh? El invierno está comenzando. Y frente a lo que estamos viendo que ocurre, pues hay que tomar todas las medidas necesarias, sobre todo para resguardar la vida. De nuevo, no podemos sofocarnos ni creer que es más importante pasar primero y llegar a la cita que tenemos. A lo mejor esa imprudencia nos va a costar que el vehículo se nos apague, que el vehículo se nos friegue, si es que tenemos vehículos, la moto ni se diga. Hemos visto grandes camionetas arrastradas y hechas latas, ¿verdad? Cuando se han atrevido a tratar de demostrar que son capaces de pasar cualquier corriente. Entonces, hay que ser prudente, hay que ser prudente. Y la cultura de botar la basura en el lugar que debe ser. Yo, cuando vuelvo a ver para nuestra Nicaragua y veo cómo nos comportamos allá y cómo venimos los nicaragüenses aquí y aquí, respetamos los espacios que son para botarse la basura. Es un asunto de cultura. Es un asunto de cultura. El que va comiendo en el bus, va con su bolsa de mango, se come los manguitos, chupa la semilla, guarda la semilla, la bolsa, para la calle. Cuando bien podría esperarse a terminar su viaje, bajarse del bus, buscar un cesto de basura o llevárselo para su casa. Pero somos bien cómodos, no. Lo primero que hacemos es tirar la basura. Esa es una cultura que nos va a costar muchísimo. Pero, ¿dónde comienza eso? En la casa. En la casa. Ahí tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, contribuyamos. Porque al final nos termina costando a todos. Al final nos termina costando a todos. El desastre nos termina costando a todos porque es de impuestos que se pagan los desastres, los estragos. Tratemos en la medida de lo posible. Porque en lo macro que es, por ejemplo, recuperar el país, tener democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, también requiere de ciudadanos responsables que desde lo más pequeño, desde lo pequeño, desde lo que no parece significativo, se dé un paso hacia el frente y se diga yo quiero ser distinto de ahora en adelante en esta dirección. Y es que la basura que produzco, botarla en el lugar correcto. Acá, yo le digo, uno va viendo y André Fabián, pues, que es un niño de 11 años. André, no se le ocurre y si mira a alguien hacer eso, entra en una especie como de alerta. Vio cómo botaron ahí la basura. O sea, eso ya para él es algo que no puede ocurrir. Pero, ¿quién se lo ve enseñando? La familia y el entorno. Tenemos que contribuir desde eso para que cuando vengan estos desastres, los efectos sean menos. Porque es bien difícil cambiar toda esa nomenclatura, toda esa infraestructura, todo ese embudo en el que se ha convertido Managua, que con una medio garuguita que agarre fuerza, comienzan estos problemas y estos desastres. Y estas imágenes que son recurrentes, estas imágenes que estábamos viendo, pónganmelo, por favor, pueden ser de hace un año, pueden ser de hace dos años. Pueden ser de, no sé, qué cantidad de tiempo atrás, pero es la misma imagen, la misma toma, el mismo desastre, el mismo, el mismo. Entonces, creo que nos corresponde desde la casa ir cambiando y ojalá en algún momento lo comprendamos, de verdad que sí. Gracias, don Edikel. Recuerde que Nacatamal Nica le invita a disfrutar del sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para disfrutar de la comida y de los productos nicaragüenses que le llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá desde Nacatamal Nica. Usted puede marcar el teléfono o ir al código QR que está acá abajo en el banner con la cámara de su teléfono, entre al menú, pida todo lo que quiera y en tres días hábiles estará disfrutándolo en su casa acá en Estados Unidos o en Canadá del sabor 100% nicaragüense que le ofrece Nacatamalnicca.com. Garantía, garantía de buen servicio, garantía de calidad, garantía de satisfacción. Ahí en Nacatamalnicca.com. Con las lluvias también se incrementa el tema de las enfermedades y estábamos viendo que de acuerdo a información que brinda la dictadura, que no es confiable, pero si eso es lo que dicen, ¿cuál será la realidad? Los casos de dengue se han incrementado en un 32% en la última semana. Dengue, zancudos, agua, lluvia, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, a propósito de las lluvias, 32% de incremento en la última semana según informa la dictadura en sus medios de propaganda. A estas alturas, Nicaragua ya acumula 47.000 casos de dengue en el año. En el último mes se han confirmado al menos 363 casos de dengue. Sin embargo, el Ministerio de Salud que le sirve a la dictadura no informa dónde se concentra esta incidencia. Solo en la última semana, el MinSA confirmó al menos 91 casos positivos de dengue. La semana anterior fueron 69 casos. Aunque la dictadura publica las cifras del comportamiento de algunas epidemias, los médicos independientes siempre están presumiendo de un subregistro de casos. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, por ejemplo, que el 32% es de aumento. Pero puede haber muchos más casos. Hay pacientes que hacen exámenes privados porque no confían en el sistema de salud público y se atienden en médicos privados. Ahora está el otro tema de la información que da la gente cuando llegan servidores de la dictadura a las casas. La desconfianza hace que mientan o que alteren o que falseen los datos. Y por eso siempre es importante poner, entre comillas, los informes que da la dictadura porque están basados en la información que ellos manipulan. Y la información que ellos manipulan tiene que ver con una base de datos que puede ser algo que le dé el ciudadano, pero cuánta verdad dice el ciudadano y cuánto el ciudadano está asistiendo o cuánto el ciudadano se está distanciando del sistema de salud porque no confía en el sistema de salud de Nicaragua. Entonces hay toda una nebulosa alrededor de estos temas que son lógicamente cuestionables los datos. Pero ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que hay una realidad. La carencia y la fragilidad del sistema de salud exige que nosotros mismos también tengamos en cuenta que somos los primeros brigadistas en nuestro hogar para cuidar a la familia. Si usted se da cuenta que hay casos de dengue en su barrio, ¿qué es lo que corresponde? Mosquitero, ¿verdad? Mosquitero para toda la familia, el que puede. Su repelente, su plagatopio, para evitar que esa epidemia se extienda. Y recuerda que el dengue, el hemorrágico sobre todo, es mortal. Así que todos los elementos que se están dando y que estoy mencionando en este momento, la lluvia, la carencia del sistema de salud y la responsabilidad que debería tener de verdad con la población, los datos que da, que no son fiables, pues entonces nos llevan a estar un paso adelante. Hay que dar el paso adelante y cuidarnos nosotros mismos definitivamente desde nuestro hogar. Sí, señor. Sí, Gallup dio solamente, como diríamos, una probadita. Un tanteo de una encuesta que realizó en América Latina sobre los que están al frente de los gobiernos. Aquí se incluyen lógicamente también a los dictadores porque no hace una diferencia si Gallup entre presidentes y dictadores valoran a los países de América Latina. Dice esta encuesta que se hizo entre 1.200 nicaragüenses que fueron entrevistados por Sir Galo a través de llamadas telefónicas y también entrevistas cara a cara, según la encuestadora, que el 68% de los nicaragüenses desaprueba la gestión del dictador Daniel Ortega. Esta gráfica que ustedes van a ver indica cómo están las naciones y quiénes son los mejores calificados y quiénes son los peores calificados. Aprobación de la gestión presidencial. El mejor calificado es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 92% de la votación o de la aprobación de parte de la población de su país. El segundo presidente mejor calificado es Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, el que se ha reelecto, ¿verdad?, a través de un proceso electoral realizado semanas atrás. El tercer mejor calificado es el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El recién inaugurado presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, se ubica como el cuarto mejor calificado con el 54%, 55% Rodrigo Chávez. En quinto puesto se encuentra Xiomara Castro, la aliada de la dictadura en Honduras, con 52%. David Novoa, el número de David Novoa, el porcentaje es el 48% del presidente de Ecuador. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el populista Gustavo Petro, 44%. Javier Milei, el presidente de Argentina, recién inaugurado también, 36%. El dictador Daniel Ortega, está en 32%. El aspirante a dictador boliviano, Luis Arce, está con 18% ante penúltimo lugar. En el penúltimo lugar está el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, saliente ya de su gestión. Y Dina Boluarte, la presidenta de Perú, se encuentra en el último lugar. ¿Qué significa esto? En el caso de Ortega, que solamente 3.2 de cada 10 nicaragüenses aprueban su gestión. 3.2 de cada 10 nicaragüenses. Y solamente supera a Dina Boluarte, a Laurentino Cortizo y al aspirante a dictador de Bolivia, Luis Arce. Eso es el dato que ha brindado Zip Gallup en esta encuesta que realizó en el mes de mayo. Ahí ustedes están viendo abajo, la fuente de la encuesta de opinión es casualmente la metodología de llamadas telefónicas a través de celulares o entrevistas cara a cara dependiendo de cada país, con una muestra mínima de 1.200 ciudadanos en cada país, un margen de error de 2,8 puntos de nivel de confianza, 95%, y fue realizada en mayo de este año. Así andan las cosas. Ortega debería ser el peor calificado. Maduro ni siquiera aparece. Maduro ni siquiera aparece. Ortega debería estar de último lugar porque no hay nadie tan criminal y tan abiertamente violador de la ley como este tirano nicaragüense en el continente. Dele me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gustas son muy importantes para nosotros porque nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Esto significa que cuando una persona está buscando noticias sobre Nicaragua, la primera propuesta o una de las primeras propuestas que le aparece es precisamente café con voz. Así que gracias por sumarse a la dinámica de los me gustas. Recuerde que el Dr. Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para resolver su problema legal migratorio. 305-221-6433 es el teléfono. No se lo olvide. 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com Son experimentados, tienen las herramientas, el conocimiento y usted que necesita que lo representen en un caso de asilo, de refugio, usted que necesita una reunificación familiar, gestionar un permiso de trabajo, su residencia, su ciudadanía. Si quiere que lo representen ante una autoridad de inmigración, ante un juez estatal, federal o que vaya a la Corte Suprema de Justicia, entonces no lo dude. Está apostando a que lo represente el mejor, el Dr. Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. Si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Estaba leyendo lo que se ha denunciado en el diario de la prensa que me parece a mí que es una cosa sumamente grave y es la manipulación y el chantaje, la extorsión de las que están siendo objeto. Por lo menos 500 negocios, es lo que se calcula están siendo víctimas de chantajes, de mordidas de parte de trabajadores de la Dirección General de Ingresos de la dictadura. Los que tienen empresa, ya sea una empresa en el sistema de cuota fija o en el sistema de tributación general, saben que para poder funcionar como empresa se necesita una solvencia fiscal. La solvencia fiscal se gestiona a través de un sistema electrónico denominado Ventanía Única de Tributación, VET. Esto se hace mes a mes. Usted vende, usted reporta sus ventas, reporta sus ingresos y ahí a partir de lo que va llenando en el formulario electrónicamente, en este sitio, que es el de la DGI, entonces usted logra a través de su declaración, usted tiene un número de usuario, un nombre de usuario, tiene una contraseña, entra y obtiene, luego de hacer su declaración mensual, su declaración de ingresos, paga sus impuestos y entonces le emiten la boleta para que usted vaya a pagar a cualquier sucursal de la DGI o a un banco, creo que los bancos es lo más práctico, el tema de sus impuestos. Pues fíjense señores, que por lo menos 500 negocios que desde el 2018 para acá, para el 2022, 2023, comenzaron a declarar su... Comenzaron a presentar su declaración en cero ingresos. ¿Por qué? Porque las ventas se le cayeron, porque la situación se les complicó financieramente, pero declarar en cero no es un delito. Declarar en cero es cumplir con la ley para mantenerte activo, cumplir con la ley. Es decir, es una obligación mensual. Eso significa que no vendiste, no tuviste ingresos, pero declaraste eso ante la autoridad fiscal. ¿Qué significa esto? Que al momento de reclamar tu solvencia fiscal te la deben entregar. Pues señoras y señores, a los que se han declarado en cero, primero por la crisis del 2018 y después por la pandemia que hizo que las ventas se vinieran al suelo, señores, a los que se declararon por mucho tiempo en ingresos cero pero que declararon mensualmente esto, les tienen bloqueado su sistema para obtener solvencia fiscal y esto ha impedido el funcionamiento normal de las empresas. ¿Y saben cuánto les están pidiendo a los que están bloqueados y lo están denunciando públicamente porque ya no soportan más el chantaje del que están siendo víctimas? Entre 3.000 y 5.000 dólares. ¿Saben ustedes cuántos segundos tarda un funcionario de la dictadura en la DGI para desbloquear el sistema de la ventanilla electrónica tributaria y que la solvencia te salga? 10 segundos. 10 segundos. Oiga bien esto. Y por esos 10 segundos, para que puedas pasar el escollo en el que te han metido ellos simplemente porque declaraste en cero porque no estabas vendiendo pero estabas cumpliendo con la ley eso te cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares Ah, ¿querés que te demos la solvencia? Y ahí Lo arreglamos con facilito, lo arreglamos ¿Por qué? Porque, miren y lo que declaraste en cero te lo están sacando por otro lado y declaraste en cero porque no estabas vendiendo Ahora, por ejemplo hay personas que necesitan también mantenerse activas porque no están vendiendo pero tienen inventario y una vez que se reactiva la situación de venta y comienzas a obtener ingresos y comienzas a tratarte de levantar cabezas en medio de la situación compleja que vive el país pues ese inventario tenés que sacarlo Ah, entonces te dicen, mira en el pastel no hay solvencia y si no hay solvencia vos no tenés factura ¿Vos querés tratar de hacer factura? Todas las facturas tienen un pie en su pie de página tienen una numeración eso está identificado con tu empresa para vos obtener las nuevas facturas tenés que estar solvente para hacer una transacción y la declaración de impuestos tenés que estar solvente querés hacer una venta de un inventario que por fin pues llegó un cliente y después dando tiempo de no vender pero bueno y ahí la solvencia hermano y ahí ¿cómo hago para la declaración? es que no tengo factura ¿y por qué no tienes factura? es que no me han destrabado en la ventana en la VET la ventana electrónica tributaria esto oye la ventana electrónica tributaria la aprobaron en el 2011 hace 13 años y supuestamente para evitar ¿verdad? la gestión burocrática implica de que cada empresario fuera a la DGI hacer la declaración hacer la fila perder tiempo ah no resulta amigos y amigas que ahora este sistema es el dolor de cabeza de por lo menos 500 negocios la pérdida de acceso implica que se genera un grado de insolvencia por no poder realizar las declaraciones en tiempo y forma aunque sean declaraciones en cero eso te permite activo estar activo y poder hacer transacciones y poder obtener de nuevo la insolvencia fiscal y poder dar a hacer las facturas nuevas pues amigos y amigas le cuesta nada más y nada menos destrabar esto entre 3000 y 5000 dólares y vos te vas a la DGI no hay director general de ingreso ¿quién es? nadie sabe quién es estaba leyendo yo ahí en la prensa preguntan ¿quién es el director de ingresos? ¿quién es la directora de ingresos? nadie nadie te sabe dar información y quedas entonces expuesto a esta enorme mordida que esto es realmente brutal o sea que 15 segundos que es nada más meter tu número ¿verdad? tu número de contribuyente único aquí está aquí está aquí está que sos cuota fija o sos cuota general cuota general aquí está mirá papá aceptar eso es todo 5000 bolas papá y de los verdes no es Joanes ni son rublos tampoco mi chanchero de los verdes de los verdes que pesan 5000 dólares que clase de delincuencia y repito él que tiene un negocio que tiene una empresa si no está vendiendo pues no está vendiendo de estos verdes 5000 50 de esos doña de uno tras de otro el que no está vendiendo tiene derecho a declarar en cero porque no está vendiendo pero tiene que declararlo no estoy vendiendo pero como con el tema de la de la crisis se acuerdan que había aquello de llamarla desobediencia fiscal entonces hay algunos que se las están cobrando por ese lado y eso no es extraño de un sistema dictatorial criminal como el que eh eh lideran entre comillas el tanden siniestro de la patibularia y el vetusto que desquite pues venganza viven eh viven locos por 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 estrangular a cualquiera que haya estado eh involucrado en tranques involucrado en actividades en manifestaciones en marcha en en paro fiscal en no 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 reportar impuestos entonces como algunos se desquitan pero en ese relajo en ese río revuelto que se tienen vienen los caimanes los lagartos y agarran a cualquiera y le dicen ah bueno vos querés que te demos entonces que en 15 vos querés que en 15 segundos arreglemos esto que le parece vos querés que en 15 segundos arreglemos esto hermano poneme el sobre aquí tranquilito me das unos segunditos nada más yo me levanto me hago el hago el parapeto como que voy a hablar allá con el jefe adentro salgo destrabo tenés un solvencio para que podás seguir operando doña Adiquil me dice doña Adiquil tendrá la autorización de arriba como diría el doctor Jaime dice el marquero cuando le derriba y yo vuelto a ver para arriba si no es así si no es con la autorización de arriba la denuncia de la prensa va a hacer que a estos caimanes a estos lagartos les caigan encima pero para castigarlos y poner a otros que le respondan a su jefe y siguen haciendo lo mismo no para calmar la corrupción ni para bajar la corrupción ni para ponerle coto no, 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 no es para que esos cinco mil chocoyos verdes constantes y sonantes entren a las arcas o a los bolsillos del laureanito de payito de la camilita verdad de la luciana del vetusto es así es así tres mil es lo mínimo depende depende de la empresa sos pequeño empresario mira hermano eso lo recuperas en par de meses que te metas cinco mil tres mil dólares si es una grande bufina ofrece un pelito en el una sopa hermano para vos saca el pelo y ya te la tomas la sopa tranquilo doña Adiquil si no me dice doña Adiquil debe ser como cuando estaba como estaba Payosolí en la corte que es lo que se conocía no mira de cero a cien mil dólares al despacho de fulano de cien mil dólares a medio millón al despacho de fulano de medio millón a cinco millones de dólares de ahí para arriba que vengan donde me así debe ser es un sistema corrupto absolutamente corrupto un sistema que está diseñado en contra del ciudadano un sistema que está diseñado para que las pirañas para que los chacales para que las hienas de la dictadura te te desmantelen por cualquier lado es impresionante como el nicaragüense está expuesto a este tipo de situaciones con delincuentes que están legalizados es delincuencia legalizada es delincuencia institucionalizada en una dictadura que la corrupción la ha hecho el pan nuestro de cada día y que si vos vas a quejarte de verdad lo único que te vas a encontrar es con en esta puerta la fotografía de Ortega y de Murillo en la otra puerta te vas a encontrar con la fotografía de Ortega y de Murillo en esta de enfrente también te vas a encontrar con la misma fotografía y por tanto estás rodeado de ampones que le sirven a este par de sátrapas y que lo único que hacen es esquilmar a los ciudadanos nicaragüenses que de alguna manera u otra tratan de sobrevivir a la terrible situación económica que se vive en el país denuncia que hacemos acá también nosotros eco porque se trata de una manera muy fácil para ellos de robarle a un ciudadano simplemente por hacer una gestión de 15 segundos 15 segundos 3.000 5.000 3.000 4.000 5.000 dólares si querés hermano si no el que pierde más o vos así te lo dicen simplemente así es sí señor terrible recuerde que la familia multiservices ahí usted encuentra en la familia multiservices asesoría para el tema del parol humanitario si ya su parol humanitario su gestión se hizo larga mire en la familia multiservices en Okichobe en la familia multiservices de North Miami los asesores son de los más avesados de los más experimentados y usted encuentra en ellos personas que saben palanquear para que ese proceso avance el proceso del parol su proceso de asilo afirmativo todo esto lo encuentra ahí en en la familia multiservices también para conseguir rápidamente su eating number en asunto de 24 horas la familia multiservices le hace la gestión para abrir su empresa normalmente esto se lleva 5, 6, 7 días en la familia multiservices usted lo tiene rapidísimo y todo haciéndolo correctamente con una firma de gran prestigio asesoría financiera envío de carga puerta a puerta todo en un mismo lugar y usted debe confiar en el trabajo que realiza la familia multiservices porque en la familia multiservices todo todo es posible si señor a nivel internacional apareció el bigotón criminal maduro que no se cansa de que el dictador venezolano iba a hacer el ridículo se tira encima de la gente están 10 personas y se tira encima de ellos una cosa completamente ridícula la maria coreana lo tiene lo tiene delirando y trata de hacer lo mismo pero bueno dice maduro que él no está haciendo grandes mitines escuchen bien como justifica su incapacidad de jalar gente porque vos haces una actividad en caracas entonces bueno convocas convocas a la gente y están los trabajadores y bueno vas a ver más o menos nutridos pero fuera de caracas les está costando les está costando su poquito conseguir gente entonces él justifica el el no anunciar sus mitines y llegar de sorpresa a los lugares porque dice él que quieren matarlo que hay sicarios de Estados Unidos y que Van Duque y que el presidente Álvaro Uribe en Colombia tienen un plan urdido con los oligarcas de Venezuela que trabajan con la oposición para hacerle daño que manera más onza verdad y más idiota de justificar su incapacidad de movilizar a la gente veamos lo que dijo este criminal bigotudo venezolano entonces la campaña tiene otras características no tradicionales no es una repetición de las campañas anteriores si algo sabemos nosotros es de campaña de pueblo en la calle porque venimos de las calles y esta campaña bueno tiene que ser sorpresa de repente porque el imperialismo norteamericano sus sicarios criminales Iván Duque y Álvaro Uribe han contratado un grupo de narcotraficantes tengo nombre y apellido venezolanos y colombianos y han metido sicarios dentro de Venezuela para tratar de hacernos algún daño o sea se inventa un cuento para justificar que él no puede anunciar donde va en Venezuela el sistema de crimen organizado de Cuba eso que se llama seguridad del estado tiene copados copados todos los los espacios de la guardia nacional bolivariana todos esos espacios están copados por cubanos entonces los cubanos saben más o menos por donde se mueve la cosa y saben donde donde sí y donde no tienen controlado más o menos bien el país suramericano ustedes creen que va a haber a estas alturas alguien que quiera matar a Nicolás Maduro de verdad yo pongo en duda esto porque es tan sencillo como es tan sencillo derrotarlo como abrirse a un proceso electoral de verdad depositar el voto y decirle que se vaya así de sencillo para qué hacerle daño a un criminal como este que pagate la justicia una vez que salga del poder pero se inventa que le quieren hacer daño a los sicarios porque está más que demostrado que no puede no puede no tiene gente las encuestas dicen que Edmundo González el candidato de la oposición al que apoya María Corina Machado que arrastra a gente por donde va María Corina dicen que tiene por lo menos el 60% versus un 30% de Maduro dice la encuesta así están las cosas entonces viene Maduro y se victimiza no yo no puedo andar en la calle tranquilo porque los sicarios del imperio me quieren matar por eso no puedo anunciar que voy a Táchira o que voy a Bolívar o que voy aquí o voy allá porque estarían esperando para matarme ¿dónde creen ellos? ¿dónde creen ellos? es invento pero bueno después de este tapazo del vivotudo criminal malformado Maduro o deforme Maduro dice que dice que él está dispuesto a firmar un documento firmar un documento para reconocer el resultado del zainete que él está montando y que va a buscar como robarse el proceso de cualquier manera dice que él está dispuesto a firmar ¿qué te garantiza eso? a mí nada veamos estoy listo para firmar un acuerdo ante el poder electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de la elección estoy listo listo claro está listo porque lo que va a decir es que él se se robó el proceso que él ganó y que se robó el proceso y está listo para escuchar lo mismo de siempre no está listo ni va a estar listo para jugar de verdad y aceptar que le han dado una tunda como nunca antes se la había imaginado Barça no está listo está listo para volver a robarse la voluntad del pueblo pero sigamos escuchando los embustes porque creo en el sistema electoral porque creo en la democracia venezolana porque creo en el pueblo porque creo en la democracia profunda y verdadera listo como siempre cree en el sistema electoral claro cree en el sistema electoral que se presta a hacer lo que le ordene amoroso va a hacer lo que le ordene por eso cree en ese sistema cree en la democracia porque la democracia para ello es hacer tricuiñuelas hacer trampas y robarse la voluntad popular de los venezolanos por eso cree en ese en esa democracia para ello esa es democracia en la profunda democracia lo que es profundo es el cinismo de estos tipos de hablar de transparencia de hablar de democracia de hablar de ganar elecciones cuando lo que saben hacer es robárselas simplemente robárselas y ya aquí ustedes van a ver que ya ganó como ya ganó él va a llamar a un diálogo ya se adelantó o sea ya está todo dicho ya está todo dicho veamos por eso es que yo dije una vez que el CNE lea los resultados del 28 de julio en la noche ese día bendito de victoria lo primero que yo haré como presidente de la república ya ratificado por el pueblo será convocar a un gran diálogo cultural empresarial social político con toda la sociedad venezolana un gran diálogo de entendimiento para armonizar la visión hacia el futuro armonizar o sea ya ganó él ya ganó ya gané llamo al diálogo hoy el candidato opositor a la presidencia de Mundo González dijo sobre esto de firmar un documento dijo lo siguiente firmar un acuerdo para qué el primero que ha violado los acuerdos que firma es el régimen ahí tenemos los acuerdos de barbados que se han quedado en letra muerta para qué firmar un documento esta es la mejor muestra barbado letra muerta listo y servido no corraje está out para qué vamos a ir tan largo son las payasadas de maduro que no haya cómo tomar el pelo a los venezolanos vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos estaremos conversando con el doctor carlos murillo catedrático de relaciones internacionales de la universidad de costa rica con quien estaremos conversando sobre el tema de la reelección y el populismo y eso que está causando serios estragos lo nocivo que es para nuestra región y para nuestro continente esa ola y ese afán de mantenerse en el poder atroche y moche tanto de presidentes democráticos como tiranos como daniel ortega y la patibularia rosario murillo recuerde que usted debe ser parte de la familia de los patreon www.patreon.com pleca café con vos tenemos ya dos este mes recuerde que son cinco los que necesitamos cada mes y usted puede ser parte de esta gran familia desde tres dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa y juntos romper el muro de la censura que los dictadores ortega y murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y recuerde que sus me gustas son muy importantes cuántos me gustas llevamos doña de que la de esta ahora cuénteme cuatrocientos treinta y cinco vamos a sumarnos rápidamente a los quinientos y más usted tiene que ser parte de esta dinámica porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos